Señores, mucha atención, porque voy a pregonar esta bonita canción de mi linda capital. Lugar de avispas, señores, de toronjil y semita, mezcal, pozole y canciones, y de mujeres bonitas. Es la feria de mi raza, en Chilpancingo, sí, señor, donde se nos llena el alma de júbilo y de candor. Ya se anuncia en San Mateo, con los cohetes el pendón, con la música de viento que retumba el corazón. Salen de todos sus barrios danzas de tlacololeros, todos vienen ataviados con botas, costal y cuero. El chirrión que rompe el viento con el humeante tronido, las danzas pintan las calles en desfile colorido. La máscara y los sombreros se engalanan tu folclor, los tigres buscan en duelo el beso de aquella flor. De cempasúchil se aroman las flores, las calles y avenidas, de los balcones se asoman las sonrisas encendidas. Y el mezcal hace lo suyo en tan grande romería, fiesta que llena de orgullo, fiesta de la tierra mía. Se oye en guerrero la fiesta, chaparrita ven conmigo, feria de ferias señores, feria de mi Chilpancingo.